El día a venir era el golpe de estado que se estaba tramando desde las cortes contra el orden constitucional de la república. Ayer la sala civil, la de la señora Margarita Cabello, que fue una infiltrada en el gobierno del presidente Duque y que ha sido elegida procuradora general de la nación, con sus compañeritos de sala, resuelven que ellos son los que mandan sobre el orden público del país y que ellos son los que deciden. ¿Y qué armas debe tener el ESMAD y cuáles no puede tener y cómo las debe usar? Y nombra una mesa que va a resolver todos los problemas, toda la estructura de la policía y la actitud que la policía debe tener ante las manifestaciones que llaman pacíficas, que son siempre manifestaciones violentas, y miembros de esa mesa serán los demandantes, los mamertos que demandaron ante la sala de casación civil al gobierno nacional por la violencia sistemática de la policía ejercida contra ellos en las gestas de noviembre. Fue la policía, ¿no? ¿Quiénes incendiaron las estaciones de Transmilenio en Bogotá? Seguramente la policía. ¿Quiénes atacaron a los ciudadanos de manera inclemente? La policía. ¿Quiénes destruían los cajeros automáticos? La policía. No, queridos amigos, tal vez a la corte, a la sala civil de la corte, a cuatro magistrados, porque tenemos que recordar que dos tuvieron el valor y la interesa de no dar su voto para semejante esperpento, para semejante golpe de Estado. Cuatro magistrados de la sala civil, los de Maya Villazón, los de Margarita Cabello, resuelven que la policía fue la culpable de todo. Ah, no, aquí no vimos, no presenciamos lo que presenciamos, no vimos lo que vimos, no vivimos lo que vivimos. Y lo que estábamos pidiendo era, por favor, protección contra estos salvajes. Recuerden ustedes que ellos, a los que protege la sala civil de la corte, se fueron para el ICTEX. Y que iban a quemar vivas a las personas que estaban en el ICTEX. Y que la policía no llegaba. Fue la queja, la queja de todos los vecinos y la queja de los funcionarios del ICTEX que estuvieron a punto de ser incinerados vivos por estos salvajes protegidos por la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, que está transmitiendo en últimas todas las órdenes de Soros. Esto no tiene por qué extrañarnos. Soros es el que está mandando en Colombia a través de los jueces colombianos y a través de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia. De modo que el presidente de la República ha sido destituido, ha perdido su facultad fundamental, que es la de sostener el orden público y restablecerlo donde fuera y violado, como dice expresamente la Constitución. El Congreso también ha quedado derogado. El Congreso recibe órdenes. Los cuatro magistrados le dan órdenes al Congreso de la República, Congreso que elegimos con 15 millones de votos. A estos magistrados los eligieron el señor Maya y la señora Margarita Cabello haciendo intrigas en el Consejo Superior de la Judicatura. Y ellos son los que mandan. Ellos son los que legislan. Ellos son los que disponen. Y los demandantes en esta acción de tutela son los nuevos héroes y son dueños del país. De manera que Colombia ha quedado en manos de los bandidos, en manos de quienes nos atacan, en manos de quienes incendian, en manos de quienes matan, en manos de quienes perturban el orden público todos los días por una sentencia de cuatro magistrados de la Sala de Casación Civil. Curiosamente, los magistrados elegidos por Maya Villazón y por la señora Margarita Cabello, hoy electa Procuradora General de la República. ¿En qué mundo estamos? Este es el mundo más extraño al que hemos sido conducidos. Vamos a ver ahora qué hace el gobierno. Vamos a ver si el señor ministro de Defensa tiene la abyección de pedir perdón como se lo exigen estos mamertos de la Corte Suprema de Justicia por los ataques de noviembre contra los manifestantes pacíficos. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué hará el doctor Carlos Holmes Trujillo? Tendrá el carácter y el valor de decir no cumplo esa orden, aquí está mi renuncia y me voy porque el orden constitucional de la República no puede quedar en manos de unos jueces, pseudo jueces de tutela. ¿O qué hará? Vamos a ver, quedamos a la expectativa porque es una figura política muy significativa en el país y al presidente Duque no le pedimos que se manifieste, le quitaron todas las facultades, lo destituyeron, le dieron un golpe de Estado, pero él está hablando del lavado de manos y del distanciamiento social y de no sé cuántas más cosas que pasan en los hospitales. Tal vez nadie le ha contado que ayer la Corte Suprema de Justicia le dio un golpe de Estado. Seamos más precisos, la Sala Civil, seamos más precisos, cuatro magistrados de la Sala Civil, los amigos de su procuradora Margarita Cabello y de Maya Villazón el amigo y el hombre que serpentea porque esa es su especialidad, serpentear entre esos meandros y allá tiene unos magistrados que son sus amigos y esos magistrados dieron un golpe de Estado. ¿Qué va a pasar en Colombia? ¿Se va a constituir esa mesa? Esa mesa es la que le va a decir a la policía cómo tiene que actuar en caso de manifestaciones pacíficas. Esto es simplemente para entregarle el poder entero a las Farc que son las que intervienen en esas manifestaciones y al ELN y a todos los bandidos comunistas que se quieren apoderar este país en cuyo favor dictó sentencia ayer la Sala Civil, cuatro magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y hasta ahora el Gobierno Nacional no se ha dado por aludido.